Colegas, en este video explicaré cómo utilizar la herramienta ORCAN que determina plagios en nuestros trabajos y lo voy a hacer acá desde este proceso activo edición como que si fuese una actividad normal. Vengo acá, voy a añadir una actividad que en este trabajo va a ser una tarea, selecciono la tarea como tal, agregó la tarea, ya cuando está ahí voy a ponerle los nombres si sólo para ejemplo este es para ejemplo tarea 1, la descripción de qué es lo que en qué va a consistir etcétera. Siempre el activo muestra la descripción en la página del curso, aquí agrego si tengo los lineamientos siempre es bueno que ustedes lo coloquen como tal y determino desde cuándo va a estar activa la fecha o cuándo inicia la actividad. Por ejemplo, lo vamos a hacer a partir del 22 que es el lunes, ¿verdad? Lunes 22 va a estar disponible a partir de las 7 de la mañana. Aquí está y la fecha de entrega máxima será el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pongámosle que va a ser el 27 que es el día de nuestra clase. 27 yo siempre recomiendo que sea, si es una actividad de entrega, hasta ya tarde, al final de la sesión, las 23.59. Nada más da, ni quita, ni resta, que lo pongamos de entrega a las 12 del mediodía que a las 12 de la noche, o sea, da igual. Y en este caso deshabilito la calificación y tengo la descripción. Aquí determino archivos enviados, número de archivos, solo pongo uno para que no suban más archivos, o depende, si en este caso va a ser por ejemplo un racional más las muestras de campaña, pueden ir dos archivos, dependiendo de cómo sean. El máximo va a ser acá de 20 megas y yo aquí elijo el tipo de archivo que pueden ser. La mayoría que siempre recomiendo que sean este tipo de archivos, doc en adelante, pero de manera particular hay que elegir los documentos PDF porque así no hay ningún tipo de cambios que se puedan realizar. Entonces ya elegí el PDF y lo tengo aquí. Y aquí me da ya la indicación específica de qué es lo que puedo hacer. Retroalimentación, no dejo nada. Configuración de entrega, tampoco. Avisos, etc. Y aquí viene ya la parte esta. Archant. Tengo aquí y le doy a habilitar. Le doy sí. Y aquí dejo. Le muestro que si tiene alguna secuencia similar de mi estudiante. Si es mostrar el informe del estudiante nunca. Les aparece al activarse a qué cuenta les va a ir activo su archivo o la muestra de esto y le dan guardar y regresar al curso. Entonces así ya van a tener acá la tarea. El estudiante la va a subir y cuando el estudiante la suba les va a aparecer en su correo algo como esto. Si se fijan automáticamente el sistema ya va determinando si tiene o no tiene algún tipo de relación. En este caso fue un artículo de opinión y nos dice cuánto es el porcentaje de cercanía, de similitud que pueden haber entre un texto y otro. Entonces ya desde acá ya me da un indicio y no sólo me debo quedar con ese indicio sino que yo le doy acá para ver el análisis de qué es lo que puede suceder. El sistema automáticamente me dirige a la página de Orchon. Acá le doy entendido y veo las similitudes. Cuántas me dice. Entonces le doy, veo acá cómo está y aquí ya está. El documento enviado versus las similitudes del texto y me hace la comparación. Ojo, no debo dejarme llevar únicamente por esto porque debo revisar si el documento está citado o no. En este caso voy comparando y es muy igual el tipo de textos que me transforma y al final me dice de dónde se ha tomado por lo menos esta fuente o de dónde más fuentes pueden tener este sistema. Entonces para poderlo relacionar y así es como voy determinando en este caso si hay plagio o no hay plagio en eso. Solo les recuerdo que por muy mínimo que pueda existir un plagio, el trabajo debe ser anulado y no se le debe dar una nueva oportunidad al estudiante. Lo que sí es que hay que recordarle siempre de que no deben plagiar sino que deben citar sus textos, sus trabajos o sus ideas para que no haya ningún tipo de problemas. ¡Gracias! ¡Gracias!